El despido llega, vamos, totalmente inesperado. Siempre he tenido que ir yo detrás de ellos porque nunca me han dejado desarrollar todas las funciones, por decirlo así. O sea, siempre tenía que ir yo buscando algo que hacer. Y había compañeros, por ejemplo, que es verdad que yo notaba que no quería trabajar conmigo. Por ser mujer o porque cierta gente creía que a lo mejor era más débil o inferior, no querían trabajar con ella, no querían estar con ella, no querían enseñarla. No sabemos si ha surgido algún problema con sus jefes, entendemos que no había ninguno puesto que no se le ha notificado por escrito. Que por lo menos se centren en otra cosa y no se inventen los motivos de los despidos. El patriarcado ha podido con que una mujer se incorpore a un mercado laboral de hombres. Hay un plan que lo que hace básicamente es sustituir el servicio ferroviario por un servicio en autobús. En principio diario, pero posteriormente probablemente a demanda. Esto conlleva que muchísimas de las poblaciones por las que pasa se quedarían sin servicio ferroviario y sin la vertebración necesaria para mantener a la población arraigada a estos territorios. Si no inviertes hay menos frecuencias, la gente como no hay menos frecuencias no lo utiliza. Lo único que podemos hacer para evitarlo es seguir luchando y seguir demandando servicios públicos y de calidad. Llevamos cinco años desde que finalizó el último convenio y se lleva negociando cuatro. Y es más, todavía las propuestas que había se están bajando. Así como los convenios, por ejemplo, del metal de Vizcaya y de Guipúzcoa están bastante más bajos, aquí mantenemos una jornada laboral muy alta. Hay muchas empresas en las que la subida salarial es cero. La subrogación es uno de los pilares básicos que queremos que se negocie. El contrato relevo... Para mí lo más importante dentro de este conflicto viene a ser que los sindicatos estén unidos para conseguir tener un convenio del metal mínimo igual de fuerte que el que hay en Vizcaya y en Guipúzcoa. Yo entré aquí en abril del 2021 y aquí lo que hacíamos era desempeñar desde el mantenimiento por kilometraje hasta modificaciones, revisiones, todo lo que lleva para su mantenimiento completo del tren. Siendo la única mujer que había en el departamento y que tenía la titulación de mantenimiento de cercanías, ferrocarriles y metros. El despido llega totalmente inesperado. Yo estoy yendo a tomarme un café con mis compañeros como todos los días y me dice mi jefe de taller que me está buscando Pedro. Entonces yo cuando subo había dos opciones, una que me fuesen a cambiar el tipo de contrato y otra que me despidiesen. Y cuando llega arriba el cambio de contrato no era, era el despido. Yo entro aquí para sustituir a un compañero que tenía una baja de larga duración. Bueno, me estuvieron formando, es verdad que no tengo todos los cursos que tienen mis propios compañeros. Hay muchos que los he tenido que pedir yo porque no me los daban. Hacía lo que me fuesen mandando mis jefes de equipo. Es verdad que siempre he tenido que ir yo detrás de ellos porque nunca me han dejado desarrollar todas las funciones, por decirlo así. O sea, siempre tenía que ir yo buscando algo que hacer porque nunca se dirigían a mí a la hora de mandarme un trabajo. Por ejemplo, hablaban con los compañeros pero nunca me decían a mí, Ana, tú tienes que hacer esto. Tenía que yo preguntarles, ¿yo con quién me pongo? Y había compañeros, por ejemplo, que es verdad que yo notaba que no quería trabajar conmigo. Con Ana, que yo sepa, ningún tipo de problema real. Los problemas que yo he detectado ha sido que por ser mujer o porque cierta gente creía que a lo mejor era más débil o inferior, no querían trabajar con ella, no querían estar con ella, no querían enseñarla y al final genera que Ana tampoco se sintiera bien muchas veces porque al final te va minando y es complicado. Es complicado sobre todo porque es una empresa de hombres, es un departamento exclusivamente de hombres en el cual solo hay una mujer. No sabemos si ha surgido algún problema con sus jefes, entendemos que no había ninguno puesto que no se le ha notificado por escrito ni en su evaluación de desempeño, entonces nos ha resultado la verdad chocante que la hayan despedido. Yo tuve una evaluación de desempeño hace relativamente nada de tiempo en la que me dijeron que mi progresión había sido muy buena, que habían visto muchísimo cambio y muchísima mejora y entonces es algo totalmente inesperado. Se midieron una serie de parámetros a lo largo de un año de trabajo. En esta evaluación de desempeño Ana cobra el 95% de la misma, es decir, si tú cobras el 95% de una especie de evaluación anual, se supone que tú eres un trabajador excelente, no cobra todo el mundo el 95%. Entonces, al igual que eso es una causa objetiva, el que esta compañera ejercía sus funciones de manera perfecta y de manera profesional, son subjetivos y completamente fuera de lugar los argumentos que se emplean en el desfido de la compañera. La empresa me alega que uso mucho el móvil, que distraigo a mis compañeros hablando de otros temas y que eludo de responsabilidades y de trabajo, cuando es totalmente mentira, cuando yo me estaba quejando anteriormente que lo que quería era trabajar y que me dejasen hacer cosas, no que me tuviesen ahí como un pelele. Espero que no sea el inicio de ningún tipo de conflicto en cuestión de género en esta empresa, porque la verdad es que en ese sentido hemos ido muy bien, ha habido incorporaciones de mujeres en todos los puestos y creo que no debería ser esto el punto de inflexión para que empiece a haber problemas en este sentido. Desde CGT pedimos, como ha dicho antes Ana Bien, que no vuelva a pasar a nadie y sobre todo que se readmita Ana, porque es una persona que quiere trabajar, que se ha formado para ello, que se ha formado en un ámbito en el que es claramente masculino y ella ha intentado poner de su parte estudiar y aprender y lo que ha llevado haciendo aquí durante los 11-10 meses que ha estado es intentar aprender todo lo que podía. La principal razón por la que quiero que me readmitan es, lo primero, porque he estudiado una titulación que aquí me estaban dando la oportunidad de poder trabajar de ello. El motivo del despido no es nada razonable con lo que están ellos diciendo, porque si yo estoy buscando un trabajo, estoy buscando la manera de poder seguir adelante formándome y pidiendo cursos y solicitando a mis compañeros que me enseñen, pues que por lo menos se centren en otra cosa y no se inventen los motivos de los despidos. La mujer tiene que estar presente en todos los ámbitos, incluso en puestos de trabajo que están muy marcados en cuestión de género y aquí ya estamos las pruebas vivientes de que estos trabajos que están muy marcados con género masculino, la mayoría de nuestros compañeros son hombres, también tenemos cabida las mujeres y tenemos que luchar por ello. Yo hablé con uno de mis encargados y de mis jefes y le comenté que había compañeros que no me dejaban trabajar, o sea que no me dejaban aprender, que a la hora de desempeñar un trabajo me decían por ejemplo que me pusiese a hacer otra cosa, que ya la hacían ellos, a los que yo les decía que yo estaba ahí para aprender y que nunca iba a poder hacerlo sola si no me enseñaban. Pienso que las razones reales es que no quieren que esté ahí, que a una mujer les puede llegar a molestar. Los motivos reales es que es una mujer, ese es el motivo real del despido, no deben estar preparados cierta gente de aquí para tener una mujer con ellos. El patriarcado ha podido con que una mujer se incorpore a un mercado laboral de hombres. Hay un plan que lo que hace básicamente es sustituir el servicio ferroviario por un servicio en autobús, en principio diario pero posteriormente probablemente a demanda. Esto conlleva que muchísimas de las poblaciones por las que pasa se quedarían sin servicio ferroviario y sin la vertebración necesaria para mantener a la población arraigada a estos territorios. Si no inviertes hay menos frecuencias, la gente como no hay menos frecuencias no lo utiliza. Lo único que podemos hacer para evitarlo es seguir luchando y seguir demandando servicios públicos y de calidad. Llevamos cinco años desde que finalizó el último convenio y se lleva negociando cuatro. Y es más, todavía las propuestas que había se están bajando. Así como los convenios por ejemplo del metal de Vizcaya y de Guipúzcoa están bastante más bajos, aquí mantenemos una jornada laboral muy alta. Hay muchas empresas en las que la subida salarial es cero, la subrogación es uno de los pilares básicos que queremos que se negocie. El contrato relevo. Para mí lo más importante detrás de este conflicto viene a ser que los sindicatos estén unidos para conseguir tener un convenio del metal mínimo, igual de fuerte que el que hay en Vizcaya y en Juscoa. Estamos en el tren que ahora mismo une Cuenca con Madrid, es la línea convencional que une Valencia-Utiel-Cuenca-Madrid. Y ahora mismo estamos haciendo la parte del viaje de Cuenca-Madrid, porque la parte de Cuenca-Utiel se hace en autobús. Hay un plan que se presentó en noviembre de 2021, el plan por Cuenca, que lo que hace básicamente es sustituir el servicio ferroviario por un servicio en autobús. En principio diario, pero posteriormente probablemente ad hoc, o sea, a demanda. Lo que haría este servicio del autobús sería evidentemente perder el servicio ferroviario mucho más cómodo y mucho más fiable que el del autobús, pero además dejaría las vías actuales sin servicio. Esto conlleva que muchísimas de las poblaciones por las que pasa se quedarían sin servicio ferroviario y sin la vertebración necesaria para mantener la población arraigada a estos territorios. Además, este plan por Cuenca también pretende desmantelar el servicio ferroviario y las vías ferroviarias para convertirlo en una vía verde. Esto, que aunque de esta manera pretende comprar a parte de los colectivos medioambientalistas, no hace falta desmantelar el ferrocarril para hacer vías verdes. Ahí tenemos espacio completamente a nuestra disposición para poder hacer una vía verde paralela. Incluso el ferrocarril es imprescindible para poder complementar las vías verdes. Una vía verde de 260 kilómetros no tiene sentido si no tenemos puntos y estaciones donde pare el ferrocarril y podamos complementarlo. Es cerrarla al menos hasta Tarancón. A partir de Tarancón, Dios sabe lo que sucederá. Ya hicieron Cuenca-Utiel, ya la cerraron, o sea que ahora es cuestión de lo que tarden en cerrar esta parte. Y hay planes económicos para hacer aquí viviendas, aquí en los terrenos de la estación. Al menos es lo que promulga el Partido Socialista de aquí, de Cuenca. La situación de esta línea, tanto como otras, es deplorable. La verdad que no se ha invertido nada, prácticamente nada. Y claro, eso ha ido afectando a la velocidad, a la seguridad de los trenes y a la ergonomía. Y claro, la gente ha ido descartando el ferrocarril convencional como su uso a día a día de moverse. Ha rebajado las velocidades, por ejemplo, entre Utiel y Cuenca. Más de 120 kilómetros se circulaba a 60 kilómetros por hora. En algunos tramos incluso a 20 y a 30 kilómetros por hora. Eso ha conllevado que los tiempos de viaje no sean competitivos. Que se tarde prácticamente el doble de lo que se tarda con un vehículo particular. A nosotros la excusa que nos pusieron para cerrar el tramo de línea que está cerrado es que con Filomena se había llevado a parte de la línea y que era muy caro reconstruirlo. Y que entonces, como estaban dando un buen servicio, la gente estaba muy contenta con el servicio del autobús a demanda, que lo cerraban. En realidad, Filomena se lleva a parte de la línea por el mal mantenimiento. Porque la línea no es solo lo que vemos o la falta de electrificación, sino que no está bien el balasto, la piedra, no está bien bateada, no está bien asentada la línea, no están cambiadas las traviesas que se van deteriorando, no están cambiados los propios carriles. Entonces, claro, viene un temporal y se lleva la línea. Filomena afectó a toda España y se ha llevado este tramo de línea. Eso es porque estaba mal mantenido, no es la excusa del Filomena. Eso ha conllevado a que el número de usuarios y usuarias haya disminuido de una manera importante y eso ha sido la excusa también para reducir el servicio. Esa reducción de servicio ha conllevado menos viajeros y menos viajeras. Por tanto, en los últimos años hemos trasladado desde 2013 con las obligaciones de servicio público una reducción en esta línea del 25% del servicio. De más de 40.000 trenes en todo el Estado español dejó 172 estaciones sin servicio y 165 con una sola parada al día, lo que quería decir un servicio prácticamente nulo también. Por tanto, esto ha conllevado que el servicio de media distancia vaya degenerando en los últimos años. Es una pesquería que se muerde la cola. Si no inviertes no hay menos frecuencias, la gente como no hay menos frecuencias no lo utiliza y las administraciones alegan de que hay baja ocupación de los trenes y aún ponen menos servicios y al final es una espiral que desemboca en lo que a lo mejor hoy sean los últimos servicios que se hagan en esta línea. El cierre de esta línea perjudica principalmente a las personas con menos recursos, a las personas que viven en una España que consideran vaciada y que todo el mundo está a favor de defender la España vaciada, pero sin embargo seguimos recortando en recortes. No solo afecta a la sanidad o a la educación, sino también a los servicios de movilidad, como es el servicio del ferrocarril, afectando a las mujeres, a personas de movilidad reducida, a personas mayores que no pueden acceder al médico, a estudios, a trabajo, como lo podrían hacer en grandes poblaciones. Para mantener a las personas en los territorios hace falta una buena comunicación y esa comunicación en un sitio donde ya tenemos una infraestructura construida y amortizada es mucho más sencillo mantenerla que volver a hacer infraestructuras como son autovías o como son en este caso trenes de alta velocidad, que por otro lado lo que hace es aglomerar a las personas en grandes urbes como puede ser Madrid o puede ser Valencia, dejando los territorios por los que pasa totalmente despoblados. La primera ventaja sería el ahorro energético. Si se invirtiese en esta línea, en electrificarla, no dependeríamos de combustibles fósiles como el gasoil, porque en este tren que vamos es de gasoil y estamos viendo lo que está sucediendo con el precio de los combustibles actualmente y una electrificación de la línea convertiría el transporte por ferrocarril, este medio de transporte, más ecológico todavía, si cabe. A mí me gustaría darle un capón a los políticos y no solamente a los que en este caso han cerrado la línea de manera efectiva, que es el gobierno del Estado español en este momento y el gobierno del Partido Socialista, sino a los demás gobiernos anteriores que han permitido dejar la línea prácticamente bajo mínimos. Viene de mucho más atrás y por tanto, todos los políticos, todos los gobiernos hasta ahora son responsables de lo que está sucediendo. Pero en parte también es la ciudadanía, puesto que no pensábamos que esto podía producirse. Si hubiésemos anticipado a la situación, si hubiésemos reivindicado el mantenimiento de la línea y no hubiésemos apostado por el AVE, si una parte de la sociedad hubiese entendido que era imprescindible para este territorio, hoy no estaríamos hablando de cierre y estaríamos hablando de una línea que vertebra el territorio. Uno de los problemas añadidos que va a tener el cierre de esta línea, aparte del dejar a los pueblos sin servicio y convertir en vía verde la línea, porque la idea que tienen con el proyecto de Madrid por Cuenca es rehabilitar una serie de estaciones para convertirlas en vía verde, hablaban de un presupuesto de 9 o 10 millones de euros, y levantar toda la vía para convertirla en vía verde, cosa que es incomprensible, porque si tienes un presupuesto destinado a rehabilitar una estación y a levantar la vía, lo podrías destinar a mejorar la infraestructura para dar un servicio. Y otro de los problemas que va a ir relacionado es con el personal que ahora mismo trabaja en las estaciones, que unen Madrid-Valencia por esta línea convencional, que se verán abocados a un traslado forzoso o a una capital, o a Valencia, o a Madrid principalmente, porque es donde está centralizando a DIF y a Renfe, a todos sus empleados, con el coste personal y económico que eso supone para una persona. Desde CGT creemos que se están primando los beneficios económicos por encima de los beneficios sociales. Siendo parte de empresas públicas, como son a DIF, por una parte, que es el que gestiona las infraestructuras, y Renfe, por la otra, que es el que pone los trenes, el que opera, ambas son empresas públicas, sin embargo están primando beneficios económicos, están funcionando como empresas privadas. Desde CGT llevamos luchando por esta línea prácticamente 20 años. Hemos hecho multitud de concentraciones, multitud de manifestaciones, hemos hecho trenes reivindicativos, hemos participado en todas las plataformas que están defendiendo esta línea, porque entendemos que es el ejemplo más claro de cuáles son las políticas de los diferentes gobiernos en los últimos años contra el ferrocarril convencional y contra el cierre de líneas, sobre todo de la España vaciada. Lo que pedimos es la rehabilitación de la línea de los 24.200 millones de euros que vienen de los fondos Next Generation, desde la Unión Europea, destinados al ferrocarril, se van a destinar la mayor parte de ellos en seguir construyendo líneas de alta velocidad. Lo que pedimos es destinar 145 millones de euros de esos fondos para rehabilitar la línea desde Aranjuez a Utiel. Esto significaría tener una línea en perfectas condiciones, a unos 120 y 140 kilómetros por hora, que daría servicio a la ciudadanía, que podría servir incluso para un posterior servicio de mercancías, en su caso, pero sobre todo permitiría tener unos tiempos de viaje y unas frecuencias adaptadas a las necesidades de las poblaciones. Por tanto, es una solución relativamente sencilla, solamente hace falta una apuesta política para destinar el dinero que hace falta a la rehabilitación. Lo único que podemos hacer para evitarlo es seguir luchando y seguir demandando servicios públicos y de calidad. Llegamos cinco años desde que finalizó el último convenio y se lleva negociando cuatro, con unas 22 reuniones, me parece que llevan celebradas, en las que no se avanza o nada. Y es más, ahora con los problemas que está habiendo en Ucrania y así, parece como que se está involucionando, que todavía las propuestas que había se están bajando. Nosotros tenemos un convenio propio, sí que es verdad que en lo que no está referido al convenio del metal, está en nuestro convenio. Todo lo que no está en el convenio de Alestis, nos iríamos al convenio del metal, entonces, claro que nos afecta. El convenio del metal de Alaba lleva varios años que no se modifica, entonces las condiciones laborales dentro nuestras, en muchos apartados, no han mejorado. Nosotros en nuestro convenio pedimos una subrogación a nuestra empresa, se nos negó, no la pudimos conseguir y es uno de los temas más fuertes que se está negociando en el convenio del metal de Alaba que nos interesaría tener como subcontratada en Michelin. Hay muchas empresas en las que la subida salarial es cero, la subrogación, porque hay muchas empresas subcontratadas en el sector del metal, en la automoción y así, hay muchas empresas y la subrogación es uno de los pilares básicos que queremos que se negocie. El contrato relevo, hay varios aspectos. Las trabajadoras y trabajadoras del metal de Alaba en lucha por un convenio digno. Lo que se está planteando y se propone son salarios dignos que alcancen los 1.400 euros, que las subidas estén ligadas al IPC porque se está perdiendo mucho poder adquisitivo ahora mismo. Una rebaja de la jornada laboral que actualmente está en 1.735 horas y rebajar esa jornada. Así como los convenios, por ejemplo, del metal de Vizcaya y de Guipúzcoa están bastante más bajos en esas jornadas laborales, aquí mantenemos una jornada laboral muy alta. Una subrogación real, medidas efectivas en salud laboral, igualdad real y no discriminación, que el contrato relevo se incluya dentro del convenio del metal, una formación dual y prácticas dignas. El contrato relevo es muy importante que se vuelva a poner porque la gente se puede prejubilar antes. Entra un trabajador joven a sustituirle y no podemos estar como quiere el gobierno hasta los 67 años trabajando en una siderurgia, moviendo cargas pesadas. Es inviable. El sindicato empresarial de Alaves en estos momentos plantea en el convenio del metal Alava unas subidas ridículas de sueldo por debajo del IPC, no mover la jornada laboral anual, tampoco quiere hacer caso ni ir a hablar de la subrogación en las empresas subcontratadas. La subrogación en las empresas subcontratadas es que cuando una empresa deja de funcionar, que los trabajadores los coja la empresa que viene. Y es un aspecto que no quieren entrar a negociar. Una persona que es contratada por una subcontrata, como es el caso Ferrovial, aunque lleve unos años trabajando y se haya fija el día de mañana, Ferrovial se marche y Michelin cuente con otra empresa, esa empresa que venga tendría que coger a esa persona. Digamos, sería garantizar el futuro del trabajo. Porque nosotros ahora mismo estamos siempre pendientes de que Ferrovial cada tres años más o menos renueve los contratos con Michelin y ahí sigamos. Si eso no sucede, pues podría haber despidos, claro. Creo que es el momento de unirnos todos, los trabajadores del metal, que somos más de 20.000 en todo Alava. Es el momento de afrontar una lucha, tal y como se llevó en Cádiz, en su momento, en donde los trabajadores se unieron y llegaron a parar muchas fábricas. Creo que es el momento en Alava de dar ese paso. Lo que para los sindicatos tenemos claro es que en estos últimos años, con todas las cosas que están pasando, pandemia, guerras, etc., las patronales lo que están haciendo en sus plantillas es constantemente flexibilizar los fueros de trabajo, los turnos, y eso está haciendo que las plantillas ya no aguanten más tanta presión. Nosotros en Michelin tenemos eso, con 15 días de antelación nos preavisan si vamos o no vamos. Semana Santa, tienes todo X, pues te pueden decir que vayas o que no vayas. ¿Cómo te gestionas tú? Si coges algo y luego te dicen que vas a trabajar, ¿qué haces con lo que has pagado? A los trabajadores de cualquier sector les diría que lo principal es unirse como trabajadores y formar grupos, sindicarse y luchar. Es la única manera que nos queda. Llevamos unos años que no hay más que recortes en todos los sectores, tanto en el metal como estamos viviendo nosotros, como en todos los sectores. Llevamos ya cuatro años negociando este convenio en el que no ha habido ningún adelanto y pensamos que ya es hora de pasar a la acción y empezar con movilizaciones. Los trabajadores del convenio del metal no pueden seguir así y hay que darles la oportunidad para que unamos todas las fuerzas y empecemos a luchar. Los delegados de CGT estamos animando a los trabajadores y trabajadoras a que se cunden los paros de este próximo viernes y luego en el mes de mayo se han convocado ya tres días de huelga para ver si la situación en la innovación cambia y la patronal hace caso a las peticiones que están haciendo los sindicatos. También se está intentando negociar la ultraactividad que la ultraactividad es que cuando se termina un convenio siga vigente mientras se negocia el siguiente porque si no el empresario unilateralmente te puede mandar al régimen general y se pierden todas las garantías las subidas y todo que para ellos es una cosa que no quieren la ultraactividad prefieren poder mandarte al régimen general de trabajadores Para mí lo más importante dentro de este conflicto viene a ser que los sindicatos estén unidos para conseguir tener un convenio del metal mínimo igual de fuerte que el que hay en Vizcaya y en Ipúzcoa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!